Sonia Sotomayor, la juez que creció en el Bronx, por Jonah Winter, ilustrado por Edel Rodríguez, traducido por Argentina Palacio Ziggler y leído por Mr. Alicéa. Uno nunca sabe lo que puede suceder. A veces la más hermosa campanilla puede florecer en un lugar inesperado, una cerca metálica, con vidrios rotos alrededor, junto a un edificio abandonado, regada por alguien cuyo nombre a lo mejor se desconoce. Y a veces la más asombrosa persona también puede florecer en tal lugar. Así le sucedió a una niñita llamada Sonia. Su florecer empezó con el amor y el arduo trabajo de su madre. Ay, cómo quería Sonia su madre. La señora trabajaba noche y día, día y noche, como operadora de teléfono, solo para poder pagarles escuelas privadas a Sonia y a su hermano. Su educación no pasó del tercer grado, pero cómo quería que sus hijos sí lo lograran. La familia vivía en proyectos residenciales públicos en una sección de la ciudad de Nueva York, llamada el South Bronx, donde la gente tenía escasísimo dinero. Y la familia de Sonia no era diferente, con solo la madre para mantenerlos. Es que el padre de Sonia había muerto cuando ella tenía nueve años, dejando en herencia una silla vacía y mucha tristeza. Pero uno no se puede dejar llevar por la tristeza cuando sus hijos tienen que comer. Así, la mamá de Sonia trabajaba y trabajaba y cuando regresaba a casa, cocinaba chuletas de cerdo. Una delicia para Sonia. Ay, cómo quería ella a su mamá. Cuando la mamá de Sonia no estaba cocinando o trabajando, estudiaba. Quería ser enfermera y ganar mejor sueldo para ayudar a sus hijos aún más. A veces, Sonia dormía y la mamá se quedaba hasta la medianoche haciendo sus tareas escolares. Nada, absolutamente nada dejaría de hacer para ayudar a Sonia o a su hermano. Sonia adoraba el mundo que su mamá le dio. Su mamá y su papá eran de Puerto Rico y Sonia se crió rodeada por los sabores y sonidos de la cultura puertorriqueña. Una comida favorita era arroz con habichuelas. Y adoraba las fiestas familiares donde la música de merengue llenaba el ambiente. ¡Arriba! Los sábados por la noche, la familia de Sonia y sus amistades se reunían. Los mayores se sentaban en un cuarto a jugar domino. Sonia y sus primos jugaban lotería, un juego como el bingo, popular en Latinoamérica. La abuelita de Sonia anunciaba los números y los nietos marcaban sus cartones con garbanzos. La familia de Sonia la rodeaba como un manto reconfortante. Y también la rodeaban los libros. Libros escolares, una enciclopedia que su mamá le compró con los chavitos ahorrados. Y cuando terminaba sus tareas escolares, sus favoritos, las novelas de Nancy Drew. Nancy Drew era una chica detective siempre en movimiento, resolviendo crímenes. Era imparable. Eso era lo que Sonia quería hacer. Pero entonces algo le hizo cambiar de idea. Apenas tenía ocho años cuando el doctor la sentó y le dio unas malas noticias. Sufría de una enfermedad llamada diabetes. Si alguien sufre de diabetes, tiene que inyectarse medicamentos varias veces al día por el resto de su vida. Así pues, no iba a ser Nancy Drew, pero aún podía ser imparable. Su programa favorito de televisión era Perry Mason, un abogado en la sala de tribunal. Un episodio concluyó con la imagen de un juez, la persona de mayor autoridad en esa sala. A Sonia se le encendió un bombillo en la cabeza. Sería juez. Pero llegar a ser juez no es cosa fácil. Sonia sabía que sus calificaciones tenían que ser excelentes para llegar a juez. Por eso, cuando los otros chicos perdían el tiempo, Sonia estudiaba en la mesa de la cocina de su mamá año tras año tras año. Pero mereció el esfuerzo. Al graduarse de secundaria, se ganó un premio por ser la mejor alumna de toda la escuela. ¡Qué honor! Ya podemos imaginar la orgullosa que estaba su mamá. Esta era su hija, su Sonia. ¡Ay bendito! ¡Qué honor! Las calificaciones de Sonia eran tan buenas que la aceptaron en una de las mejores universidades de América, Princeton University. Esto también era un honor. Pero Princeton, bueno, Princeton no era el South Bronx. ¿Dónde estaban los subways, la música de merengue y la gente que se parecía a ella? Por primera vez en su vida, Sonia se sintió intimidada y tímida y muy fuera de lugar, casi como si se encontrase en otro planeta. Durante la primera semana, estando en su cuarto en el dormitorio, oyó un grillo y se asustó. ¿Qué era ese insecto raro? Pero no era en su cuarto, sino en un árbol frente a su ventana. En los proyectos residenciales públicos, Sonia nunca había tenido un árbol frente a su ventana. Y criada en los proyectos residenciales públicos, Sonia nunca había disfrutado de los lujos que para sus compañeros de clases eran lo más natural. Casi todos los chicos de Princeton habían tomado lecciones de tenis y pasado vacaciones en Europa desde muy jóvenes. Esquiaban durante las vacaciones de Navidad. Los padres y los abuelos de muchos también estudiaron en Princeton. De repente, Sonia se percató de que era pobre, de que era latina, de que se sentía inferior. ¿Dónde estaba el reconfortante manto calentito de su familia? ¡Ay, cuánto los echaba de menos! En su lugar, muchos otros se habrían regresado a casa. Pero Sonia era como la parra en flor que no dejaba de crecer. No solo sobreviviría en este nuevo mundo raro, sino prosperaría. Pasaría sus primeras vacaciones de verano leyendo todos los libros no leídos antes por falta de tiempo, para ser aún más lista. Sonia llegó a encabezar un club para un puñado de estudiantes latinos en Princeton. Se esforzó hasta el máximo estudiando día y noche, noche y día en la biblioteca. Y se graduó con los más altos honores de todos los estudiantes de su grupo. El éxito es para quienes aprovechan todas las oportunidades que se les presentan en la vida. Sonia llegó a ser juez, y una buena juez, por demás. Era reconocida por trabajar muy arduamente y por estar siempre muy bien preparada para todos los juicios. También lo era por su falta de paciencia con los abogados que no se preparaban. Mejores que no se metieran con la juez Sonia. Pero asimismo, había mucho más por reconocer. A diferencia de muchos jueces, ella se había criado en la pobreza. Era neoyorquina, hija de padres puertorriqueños. Había visto cosas que casi ninguno de los otros jueces había visto. Ciertas personas criadas junto a ella habían parado en la cárcel. Otras eran pobres, y muchas no habían tenido la misma suerte que ella. Se les dificultaba aprender inglés y encontrar empleo. A diferencia de muchos jueces, ella sabía de primera mano lo que era el prejuicio. Lo que es ser juzgado por sus antecedentes. En el mundo de los jueces, esto hacía muy especial a Sonia. Ah, pero Sonia la jueza especial no paró allí. No, 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 no. Es que a Sonia se le ofreció la oportunidad más grande de su vida. Recibió una invitación para ir a la Casa Blanca de parte del presidente Barack Obama, ni más ni menos. El presidente Obama había decidido nominar a Sonia para el mejor empleo que un juez puede desear. Para ser magistrada, magistrada es una palabra elegante para juez, de la Corte Suprema. La Corte Suprema es el máximo tribunal en la nación. Las decisiones de la Corte Suprema ayudan que dan cuerpo la ley del país. Esto era enorme. Nunca había habido un latinoamericano en la Corte Suprema. ¡Qué raro! Tantas personas de ascendencia mexicana, puertorriqueña, dominicana y cubana añaden colorido a ese gran jardín que es América. ¿Por qué no podría haber en la Corte Suprema alguien que entendiera sus vidas? Ella se encontraba entre los jueces más respetados en el país. Ella era la selección perfecta. Esto era un honor que sobrepasaba todo lo que Sonia, en toda su hermosa floración, imaginara. Pero en la ceremonia de presentación, Sonia habló sobre su madre en vez de sobre sí misma. Con frecuencia he dicho que yo soy todo lo que soy por ella y yo soy solo la mitad de la mujer que es ella. Luego, dirigiéndose a su mamá directamente, sentada en el auditorio, le dijo, Te agradezco por todo lo que me has dado y continúas dándome. Su mamá lloró y lloró. Esta era su hija. Pero esto no fue todo. Habría ciertos tumbos en el camino hacia la Corte Suprema. Un tobillo fracturado que no la detuvo en lo más mínimo. Y gente enfadada que le ponía a Sonia apodos feos como racista por sentir orgullo de ser una jueza latina y no avergonzarse en expresarlo. Y días y días de preguntas rudas de un panel de 19 senadores, una hilera de rostros blancos, casi todos hombres. Pero esto no logró pararla. Nada pudo parar a Sonia, el dínamo del Bronx, para que hiciera historia como la primera magistrada latinoamericana en la Corte Suprema. ¡Ay, bendito! Uno nunca sabe lo que puede suceder, especialmente cuando se riega una flor. ¡Gracias!